Y los niños se van a encaminar a su culto, a nuestro nombre. Gloria a Dios. ¿No les bendiga, hermanos? Antes de empezar, vamos con esta palabra que nos ha dado para ustedes, a los que están llegando a Ovegas, es el servicio misionero, y estamos recolectando las alcancías misioneras. Aquí está mi esposa, si usted trae su alcancía, pues puede hacerse la llegar, y nosotros la haremos llegar a la hermana Vita, ¿verdad? Que por motivos o razones personales no está aquí, pero vamos a hacerle llegar a estas alcancías y a estas ofrendas. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero pedirle que, de favor, abra las Sagradas Escrituras en el Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 10 y el versículo 11. Amén. Amén. Repito, la cita es el Salmo 119 y los versículos 10 y 11, a las cuales vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a darle lectura una vez más. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Ruego, por favor, a nuestro hermano, a nuestro hermano, que haga una oración. Por favor, gracias a su seguidora. Gracias, ministro Dios. Maravilloso por permitirnos en esta tarde estar reunido, Señor. Te pido, Señor, que me digas a mi hermano, el Señor, que sus labios, su corazón, con esta palabra, Señor, que traes hacia nosotros. Invita a todos todos en nuestro corazón, pensamiento, Padre. Reargúdenos, Señor, con tu palabra, Señor, que tomemos la función que nos corresponde. Padre, Padre maravilloso, bendícenos con tu presencia, Señor. Bendícenos en esta tarde a cada uno de mis hermanos, conforme a su necesidad y a su problema personal, que Dios es maravilloso. Gracias, que Dios es maravilloso en tu mano, todos los aceptamos. Amén, Señor. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Amén, sin dejarle de alabar al Señor, con todas sus fuerzas. Amén. Estos dos cantos que tomó nuestro pastor al principio, pues, de alguna forma tienen algo de en común, amén, con el tema que voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces, viviendo una vida radical por Jesús, amén, viviendo una vida radical por Jesús. Y dentro de este tema, vamos, quisiera hablar también de tres cosas. Están también dentro de este mismo tema, transformación, acción y recompensa, amén. Me revuelvo a repetir otra vez, viviendo una vida radical por Jesús, amén. Estos alabanzas que tomaba nuestro pastor, tenía algo, hermanos, acerca de ese tema que nos hace, que nos invitan a llevar una vida radical por Jesús. Una vida totalmente entregada a nuestro Dios, amén, al Dios en que nosotros tenemos, amén. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de ser radicales, amén. Pero no quizás como el mundo la entiende, hermanos, como el mundo entiende esta palabra, hermanos. En Cristo, hermanos, cuando uno quiere ser o ser radical, hermanos, se habla de una transformación completa, amén. De una transformación completa, hermanos. Nuestra vida da un giro total, ¿verdad? Un giro de 180 grados, de repente estábamos acá y ahora estamos acá. Ese es un giro, hermanos, que cuando nosotros acertamos a Cristo y decidimos seguir sus pasos, de alguna forma estamos siendo radicales, hermanos, amén. Seguimos sus pasos con todos nuestros ser, hermanos. Y esto es lo que nos enseña el Salmo que leímos, amén. El Salmo que leímos dice así, hermanos, el versículo 10 dice, Con todo mi corazón te he buscado. Y luego dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, le aceptamos, hermanos. A él hay una transformación total, ¿verdad? Hay una transformación y la gente nota ese cambio. A ver, la gente nota, hermanos, el cambio que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos los mismos. ¿Verdad? Después de que venimos a Jesús, porque tenemos un encuentro con Jesús, definitivamente ya no somos los mismos. O usted sigue siendo igual después de que tuvo el encuentro, a ver, con nuestro Salvador. Somos diferentes, hermanos. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces, hay una transformación, hermanos. No es un cambio así, en una forma superficial. No es un cambio a la ligera, hermanos. Es un cambio profundo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo nuestro interior, que tiene que ver con nuestra mente, que tiene que ver con nuestro cuerpo, hermanos. Y tiene que ver con cada aspecto de nosotros y de nuestros seres, hermanos. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a vivir una vida distinta a los demás. Les repito una vez más, como cristianos, somos llamados a vivir una vida distinta a aquel que no tiene riesgo en su corazón. ¿Verdad? De una manera distinta. Y no solamente a vivir, sino a pensar de manera diferente, hermanos. Actuar de manera diferente, hermanos. Y eso quiere decir que necesitamos que la gente vea a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que le reflejemos, que le reflejemos a Jesús, hermanos, como esa luz, hermanos, que necesita este mundo. Estamos aquí para ser sal, ¿verdad? Estamos aquí para ser sal, hermanos, en un mundo en el que cada día está más oscuro. Nosotros como cristianos somos la sal de la tierra. Somos quienes deben darles sabor, quienes deben darles sazón a este mundo, hermanos. Entonces, en eso que consiste, hermanos, o en eso consta que es ser radical. Que es ser, hermanos, o vivir una vida radical, hermanos, por Jesús. Entonces, implica obedecer sus mandamientos y seguir sus enseñanzas a nosotros. Aunque a veces tengamos que ir contra corriente. Aunque a veces tengamos que ir contra corriente, hermanos, la corriente de este mundo. ¿No es fácil ser cristiano? ¿Se le hace fácil a usted ser cristiano? No. No, no, no es nada fácil, ¿verdad? Es, eh, no es fácil, pero también sé que es posible. Amén, amén. Es posible, ¿verdad? Vivir en una forma radical para Jesús. Amén. A ver, es posible, hermanos, vivir radicalmente para Jesús. Y con la ayuda de Él, hermanos, podemos vivir nuestro radicalismo, hermanos. Es el radicalismo que transforma, no solamente a nosotros, sino que transforma la vida de aquel que nos rodea. Aquel que es nuestro vecino, que es nuestra familia, hermanos, que es nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Amén. Por eso es que esta palabra es para animarnos a cada uno de nosotros, a aventurarnos, a sumergirnos, hermanos. En esta, eh, ahora sí que es esta aventura llamada, pues, eh, un cristiano radical. Ser un cristiano radical por Jesús. A ver, yo les decía ahorita de tres palabras. Es la transformación. Es la acción. Amén. Y es la recompensa. Amén. Yo no sé cuál de ustedes les guste más. Y ser transformados, hermanos, o tener, este, un cristianismo radical y entrar en acción, hermanos. O recibir recompensas, vamos, a causa de su forma de vida, de su forma de ser, o de vivir su vida cristiana. Amén. Bueno, hemos, eh, eh, muy desemocionado, hemos hablado, hermanos, acerca de que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos iniciamos un proceso, ¿verdad? Iniciamos un cambio. Iniciamos un movimiento en nuestro ser, en nuestra vida, en forma de transformación. Amén. Y nos llegamos a convertir en embajadores, embajadores, hermanos, de, de una nueva vida, de un cambio. Amén. Y en nuestro caminar, hermanos, estamos reflejando la vida de Jesús. Así, 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 así debe de ser, hermanos. Amén. Y la Biblia nos muestra, eh, eh, este cambio que nosotros sufrimos, lo que nosotros vivimos es, tanto externo, como interno. ¿Verdad? Ya no nos ven igual la gente, hermanos, que la gente que nos ve, a veces nos llega a preguntar, tú eres, este, tú eres aquella persona que tenía una forma de vivir así, así, así. Sí, soy yo, ahora soy una nueva persona, ¿verdad? Oye, pero tú hablabas así, de esta forma, de hacías cosas, ¿no? Ya no, ya no, ya no más, ¿verdad? Porque hay un cambio interno en mi ser, en esa causa de Cristo, hermanos, en mí. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, ¿qué dice, eh, eh, la segunda carta de Corintios, en el, en el, en el capítulo 5, en el versículo 12? Apenas bien, que usted ha sido rapidísimo. Segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, es un versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, hay un proceso, hay un cambio, hay una transformación, hermanos, y Dios viene a cambiar nuestro estilo de vida y viene a cambiar, hermanos, nuestras prioridades. Amén. Antes, a lo que no conocíamos al Señor, teníamos, eh, prioridades, ¿verdad? Teníamos metas, teníamos objetivos, teníamos prioridades, hermanos, pero también estas cambian. Amén. También estas cambian, hermanos, y cambian de una forma radical, hermanos, cuando Jesús se convierte en el centro de nuestras vidas. Amén. Antes, nuestros deseos, eh, personales, hermanos, eh, podían, este, hasta dominarnos, a ver, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Si nosotros queríamos hacer lo que queríamos, o lo que queríamos antes, a ver, nos llegaba a dominar todo esto. Amén. Pero, ahora nosotros buscamos la voluntad de Dios, a ver, ahora nosotros buscamos la voluntad de Dios primero. ¿Qué dice, qué dice el libro de Mateo 6, 33? Dice, más, ¿qué? 6, 33, más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a ver, y todo, dice que viene por la añadidura. A ver, a ver, no vamos a buscar primero las añadiduras, ¿verdad? Y luego después el reino de Dios, a ver, entonces, este cambio es visible en nuestras decisiones que nosotros tenemos, o que tomamos a diario. Debe de ser visible, ¿sabes? En nuestras decisiones diarias, en la forma en que invertimos nuestros tiempos y nuestros recursos. Cambian las prioridades, estando ya en Cristo, a ver, como cuando aquel hermano, aquella hermana que recién está convertido en el Señor, pues está en su primer amor y quiere hacer muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Ya deja de hacer las cosas que antes hacía por hacer, o por agradar a nuestro Dios, a ver, nuestras prioridades cambian, cambian también nuestra mente. Debe de cambiar nuestra mente, hermanos, para vivir de una forma radical en Cristo, hermanos, debe de cambiar nuestra mente, hermanos, a ver, y esto significa dejar atrás antiguos pensamientos o viejos patrones de conducta, a ver, y adoptar, adoptar un pensamiento celestial, una perspectiva celestial, a ver. ¿Qué dice el Romanos 12.2? ¿Nadie se lo sabe? Romanos 12.2, ¿qué dice? ¿Alguien que lo tenga? ¿Nadie lo tiene? No, no, no su promedio en Cristo, sino está formado un promedio de la renovación de nuestro crecimiento, para que comprobéis por ser la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y al hacerlo, hermanos, comenzamos a ver la vida nosotros de una forma diferente, hermanos, con una perspectiva diferente. Empezamos a ver la vida con la perspectiva de Dios, hermanos, para nosotros, hermanos. A ver, y aparte de que hay prioridades, hermanos, se cambia también nuestra mente, hermanos, y se desarrolla también nuestra forma de ser, nuestro carácter como cristianos, a ver, como cristianos, pues vamos a meter a que se forja, hermanos, en nuestra forma de vivir como cristianos. A ver, aprendemos a ser pacientes, aprendemos a ser apurosos, a ver, aprendemos a perdonar, como es el mandamiento de nuestro Señor, a ver, como Él nos perdonó. Y con todo esto dentro de nosotros, hermanos, aprendemos a dar un buen testimonio del pez, nuestra vida de Jesús, a ver, a dar un buen testimonio de cómo Dios transforma la vida del ser humano, a ver, por el transformador de Dios en nuestras vidas. En nuestra vida diaria, hermanos, recordemos que ser radicales es seguir a Jesús, por sobre todas las cosas, es seguir a Jesús por sobre todas las cosas, hermanos, que se presenten en nuestra vida. Y ahora yo le pregunto, yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿reflejan nuestras acciones, la transformación que Cristo nos ha hecho a nosotros? Es una pregunta que ustedes en su interior deben de contestar, ¿verdad? Que nos hace, o nos debe hacer reflexionar con nosotros en cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Le pregunto una vez más, ¿reflejan nuestras acciones, la transformación que Cristo ha hecho a nosotros? A ver, reflexionemos en esta pregunta y tomemos, hermanos, que, eh, las decisiones, hermanos, que honren a Dios y busquemos su presencia, hermanos, en cada momento. Busquemos su presencia, hermanos, en cada momento. Bueno, esto es ser radical en Cristo, ¿verdad? A ver, no creo que el mundo entiende esta palabra, ¿verdad? Y esto tiene que ver, hermanos, con la transformación, ¿verdad? Tiene que ver con la transformación en nosotros, ¿verdad? Como seguidores de Jesús, hermanos, no solo necesitamos ser transformados internamente, hermanos, sino estamos llamados a actuar también, hermanos, ¿sabes? Y mostrando al mundo, hermanos, a Dios, hermanos, con nuestras acciones, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Y el servicio, el servir a otros, hermanos, es, es de gran importancia. El servicio a otros, hermanos, cuando lo hace de una forma tan desinteresada, hermanos, es una de las expresiones, vamos a ponerlo así, más, más visibles, más radicales, hermanos, a ver, de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. ¿Verdad? Porque a veces es lo que la gente ve, el servicio que tiene la iglesia hacia la comunidad, el servicio que tiene usted como vecino, ahí en su comunidad, el servicio que usted tiene en su trabajo, ¿verdad? Para siempre estar atento a las necesidades de otros. Eso, hermanos, esa es una de las expresiones más visibles, hermanos, que deben estar siempre en nosotros. Jesús mismo vino a servir, ¿verdad? Jesús mismo vino a servir y dice que no va a ser servido. A ver, ahí está en Marcos 10, 45. Así que cuando ayudamos nosotros al prójimo, a ver, sin esperar nada a cambio, cuando ayudamos nosotros a alguien sin esperar nada a cambio, hermanos, estamos viviendo el Evangelio. A ver, estamos viviendo el Evangelio de una manera auténtica, especial, de una manera carica, amén, porque es el mandato, amén, es el mandato de nuestro Señor, servir a los demás. Llevarles el Evangelio, hermanos, a aquel que no va a ser, amén, y mantener una comunión con el Señor, una comunión constante, hermanos, es esencial, es esencial, hermanos, para fortalecer nuestra vida. ¿Y qué podemos nosotros hacer? No te acuerdo de mal decirles, ¿verdad? Pero la oración, la lectura, amén, la oración a nuestro Dios, la oración a nuestro Dios, como al igual que Jesús, Él se apartaba, hermanos, nosotros también decidimos, o debemos buscar los momentos de intimidad a nuestro Dios, provocar esos momentos de intimidad, amén, es como nosotros tenemos o provocamos un ambiente de adoración en nuestra casa, en nuestra iglesia, donde quiera que nosotros estemos, no tenemos que estar en un lugar especial para orar o para tener comunión con Dios, a ver, ¿allí donde hay ustedes trabajando o pueden estar orando? ¿Pueden tener comunicación con nuestro Dios? Porque puede estar usted en la escuela, ahí puede estar también usted en la intimidad con Dios, en el trabajo, lavando los frases, ahí cantando alabanzas a nuestro Dios, a ver, a Dios también le bendice y tiene comunión usted con Él, amén. Esto es, esas cosas que yo les estaba hablando, es acerca de la transformación, a ver, de la acción, hermanos, y de las recompensas, hermanos, tú no puedes tener cuando tiene una vida infantil, amén. La aplicación, hermanos, de nuestra fe Se traduce En actuar Es pues la fe La certeza de lo que se espera ¿Verdad, dice? Es la convicción de lo que no se ve De la certeza De lo que se espera Amén Entonces Preguntamos a nosotros ¿Cómo podemos servir a Dios? Amén ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿O cómo podemos servir a otros? Amén Y darles un muerto de nuestro Dios Hay muchas Muchas formas en que nosotros podemos hacerlo Dedicamos Dedicamos Estar en la presencia De Dios y busquemos Maneras de servir a Dios Busquemos maneras Y vamos a ver, cuando nosotros le pedimos a Dios Él nos va a dar confianza Y nos va a dar sabiduría Vamos para ayudar A aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón Amén Y vamos Nuestra fe Amén Naciones Concretas Específicas Amén Siempre Llevando El estandarte del evangelio Siempre Por delante Amén También quiero hablarles de la recompensa ¿Verdad? Porque también hay recompensas Según Vivirlo de una manera Es así En el radical En Cristo No solo cambia A nosotros Y a nuestro autor Pero también Trae consigo recompensas Son recompensas Especiales Recompensas divinas Son recompensas Hermanos Que son Especialmente para nosotros Que creemos En nuestro Dios Que creemos en Cristo Dios honra Aquellos que le honran Dios honra Aquellos que le honran Y las bendiciones Hermanos Son tanto Para Nuestra vida En este momento Que también Para la vida Tardera Amén Que Dios esté Preparada Para Para nosotros Y uno de los beneficios Podemos gozar Es La paz De Dios Pero no cualquier paz A ver Es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y esta es una de las Recompensas Hermanos Más hermosas De vivir Para Jesús Y es la paz Esa paz Que sobrepasa Todo Felipenses 4 7 ¿Aguien que me lo lea Por favor? Felipenses 4 7 La paz Esta paz Es un regalo Que Dios Es un regalo De Dios Que Que nos guarda Y nos sostiene En medio En las tormentas Y las Disistudes De la vida Esa paz Que sobrepasa Todas las cosas Todo entendimiento Que quizás no es entendible Para nosotros Como seres humanos Pero sabemos Que es la paz De Dios En nuestra vida Amén Otro de los beneficios Hermanos De las recompensas Aparte de De la paz Hermanos Es la herencia Eterna Amén Y que es la herencia Eterna Se preguntará usted Hermanos La promesa De una herencia Hermanos Eterna Es una Verdad Hermanos Central De nuestra fe Amén Al ser radicales Sin Cristo Vivimos Con una esperanza Amén Pero como usted dirá Una esperanza ¿De qué? Amén Vivimos con la esperanza Y la seguridad De que tenemos Un lugar Preparado Para nosotros Allá en el cielo Amén Este lugar Está preparado Para nosotros Para nosotros Donde estaremos Con el Señor Para siempre Amén 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 ¿Usted tiene esa esperanza? Amén Yo también tengo Esa esperanza Todos Esa esperanza De un día Amén De un día Que un día Estaremos juntos Con el Señor Para siempre Entonces Es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Es la herencia Hermanos Es la vida eterna Es el hogar Que Dios Ha preparado Para nosotros Hermanos Y es El impacto Que nosotros Tenemos En la comunidad Para nosotros Habitamos Nuestra vida No solo Hermanos Nuestra vida Realidad No solo Nos beneficia A nosotros Lo que también Tiene un significado A nuestro impacto A la sociedad A la comunidad Donde habitamos Un lugar Donde Estemos Amén Entonces Cuando nosotros Vivimos con integridad Y amor Hermanos Reflejamos La luz De Cristo Cuando nosotros Vivimos Con integridad Y amor Reflejamos La luz De Cristo Hacia otros Amén Entonces Ya hablamos De la transformación Ya hablamos De las acciones Estamos hablando De las recompensas Hermanos De vivir Una vida Realizada En Jesús En nuestra vida Siempre debemos Recordarnos Que las recompensas De llevar una vida Así hermanos Son muchas No solamente De estas que hemos Mencionado Sino que son Muchas hermanos Amén Mantengamos Siempre Nuestra mirada Siempre en Jesús Amén Mantengamos Siempre Nuestra mirada En Jesús Hermanos Que otros Vean a Jesús También En nosotros Amén Quiero Animarlos A cada uno De ustedes A seguir Siendo radicales En Jesús Amén A seguir Siendo Radicales En Jesús Que las cosas Que usted Haga Para Para Dios Hágalas Hermanos Así Como dice Esta palabra Siendo radicales En el día Siempre Cambio En nosotros Hermanos Cambio Para Bien Amén Y como yo le decía Ahorita puede que este camino No sea nada fácil Que sea muy Estabroso Que sea muy Difícil Hermanos Amén Pero Es el más Certificante Es el más Certificante Y es el camino Más Claibornecino Para nosotros Amén 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 Paso Que leemos En el Encontramos Y vamos a encontrar Nuestra verdadera identidad En Cristo Nuestra verdadera identidad En Cristo Y nuestro verdadero propósito Por el cual nosotros Estamos aquí Amén Que cada uno de nosotros Que cada uno de nosotros Que cada uno de nosotros Que cada uno sea un reflejo De la muerte de Dios Amén Que cada persona Que entre aquí Este lugar Que le diga a ustedes Que yo vine Porque Mi vecino Tiene un buen testimonio Y me habla Del amor de Dios Y tiene buenas acciones Para conmigo Y ve mis necesidades Amén Y me ayuda A cada momento Y me lleva en oración A cada vez Que tiene necesidad Amén Y esa es Principalmente Nuestra tarea Revejar a Jesús Amén Y llevarnos A la vida De otras personas Amén Porque Nosotros somos Como Como cartas abiertas Amén Somos como cartas abiertas Amén Y esas cartas abiertas Deben hablar De Dios Y de su De su misericordia Y de nada Otra cosa más Las que del amor De Cristo Ese amor transformador Amén Y que Al final Hermanos De nuestra jornada Podemos decir Que Podemos decir Con confianza Que Hemos corrido La carrera Amén Que hemos corrido La carrera Que hemos Hemos guardado La fe Como dice el apóstol El apóstol Pablo Y el segundo de Timoteo Amén Sigamos adelante Hermanos Sigamos adelante Hermanos Que nada Nadie nos detenga Como hermanos En Cristo Como iglesia Que somos Hermanos Que sigamos Con Las mismas convicciones Con valentía Con valentía Siguriendo a Dios Con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón Y nuestras fuerzas Amén Que todo lo que nosotros hagamos En la vida Vale Amén Amén Cada uno De los esfuerzos Que usted haga Para proceder a Dios Cada sacrificio Que usted haga Va a valer la pena Siempre va a valer la pena Amén ¿Se puede decir Amén Gloria al Señor Y luego Volveré a hacer otra vez Esa pregunta Hermanos Que les hice Hace rato Amén Nuestras acciones Nos reflejan A Dios Nuestros movimientos Reflejan a Dios Debemos empezar En esto Si en algo Estamos Fallando Hermanos Si nuestras acciones Nos reflejan A Dios Entonces algo Estamos haciendo Amén Amén Si nuestra forma De vida No refleja A Dios Algo Estamos haciendo Haciendo Amén Si nuestra forma De pensar Hermanos No refleja A Dios No refleja A Cristo Algo Estamos haciendo Amén La invitación Es Es esta Amén A que Cada uno De nosotros Samos radicales En nuestros En nuestra En nuestra En nuestra En nuestro Andar En nuestro Caminar En todo Lo que Hagamos Amén Podemos Orar Podemos Pedir a Dios Que nos ayude Hermanos Esta tarde Y si Hay algo Que cambie Nuestra forma De ser Que cambie Nuestra vida Vamos a ser radicales En las misiones Amén ¿Te parece Vamos a ser radicales En las misiones Amén Nuestro pastor Jacobo Siempre nos animaba Y nos alentaba A que esta iglesia Siempre Fueras 100% Misionera Amén Que arrucáramos Que teáramos Que ofrendáramos Que oráramos Los misioneros Amén La invitación También es Es Vamos a ser radicales En las misiones Amén En nuestro Amén En nuestro Frendal Cambiéramos Hacer un buen Para el Señor Y para nosotros Buen Padre Celestial Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Por este tiempo Padre Celestial Nos has prestado Señor Estar aquí Señor En tu presencia Gracias Padre Celestial Porque podemos estar En mí Dios Y orar Señor Y clamar Y escuchar De tu palabra Padre Celestial Gracias Señor Por tu palabra Señor Que llega Señor En el momento Preciso En el momento Exacto Señor Para nuestras vidas Para nuestros corazones Dios Te ruego Padre Celestial Que seamos una Iglesia Señor Que sea como Un agente De cambio Señor Que sea como Un agente De transformación Señor Para el mundo Señor En que estamos Habitando Dios Tenemos Señor Jesús Padre Transformadores Señor Agentes de cambio Padre Trastornadores Padre Celestial De este mundo Señor Llevar Tu evangelio Padre Celestial A cada Vincón De la tierra Señor Ayúdanos Señor A nosotros Como iglesia Como personas Como cristianos Padre Celestial A reflejar ese amor Señor Padre A reflejar ese amor Que solo tienes Padre Celestial Para cada uno Para cada uno De nosotros Ayúdanos Ayúdanos Padre Celestial En todo Señor Para todos Señor Queremos Señor Que estés tú En medio De nosotros Señor Siempre obrando Siempre Señor Bendiciendo nuestras vidas Señor Tocando nuestros corazones Padre Celestial Aleluya Vamos a tonar este canto Vamos que al principio Entonaba nuestro pastor Amén Vamos a hacerlo Hacerlo Número